Trabajando por un humán más iluminado, el alcalde Dr. Gaspar Ventura Cisneros Polanco entregó más de 700 metros lineales de luminarias que consistieron en la instalación de 15 lámparas para la calle 21x24 hasta la calle 20 de la Colonia Centro. Como parte de las labores de la mejora de infraestructura luminaria, se hizo el cambio de lámparas LED blancas con la finalidad de tener un espectro de luz más amplio que permita una mejor visibilidad para los transeúntes y mayor seguridad para los peatones. Esta importante acción garantiza un correcto funcionamiento en el alumbrado público, así como diversos beneficios, como la modernización en la red eléctrica y un ahorro del 50% en el consumo de energía, que permitirá direccionar el presupuesto público en obras de primera necesidad para el municipio. Noticias Teleplay